Mirando la rueda con las manos arriba 1, 2, 3, 4 This happened once before I was like in the middle You're in the middle Esas manos arriba todo el mundo Desde los 60's Nos vamos a ir a los 70's Luego a los 80's Y luego vamos a bailar en todo Y pampa el que se canse La luz para el camarógrafo Desde allá Desde acá Come on Jania Me gusta tu mamá Jania ¿Dice? ¿Ya se cansaron? ¿Cómo se llama? Cuéntale que has pasado mil noches llorando por mí Cuéntale que no es tanto cansarse Cuéntale que no sabes que haces ¿Cómo dice? Ahí Dulce Cuéntale que no es tanto cansarse Ahí va Cuéntale que has pasado mil noches llorando por mí ¡Venga, te agradezco! Esa es la música bonita de Catebronado ¿Cómo se llama? Oye, qué bonito La voz de Tino López ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para toda la jaula de las locas Es el Fred Poquejo Poco Mendo Es el Payaso Allí en Unión Americana La famosísima jaula de las locas El padre de Jorge Vázquez Sonido ¡Ay, te siento mi hija! ¡Sí, señor! Yo te quiero acercarte a mí Vamos, Dice Este video que lo van a ver ayer en la Unión Americana A través de YouTube Y Facebook Para la famosísima jaula de las locas Los excompañeros E integrantes del Navi ¡Ay, te siento mi hija! 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 ¡ necessicרך ставro! ¡Ay, te siento mi hija! ¡No voy a darme! ¡Qué! ¡Algo dice! ¡Muy mal! ¡Dice! ¡Con este tema vamos a saludar! ¡A todos los mandatos de solideros! ¡Solideros.tv! ¡Para el cuerpo de solideros! ¡No hay sobrarse! ¡Hasta saltar a California! ¡Algo dice! ¡Recordando aquellos años!